Saludos para todos mis amigos, mis amigas, personas lindas que vean este video. Mis amigos, es un gusto para mí poderlos saludar en este nuevo video. Para seguirles compartiendo bellezas de la naturaleza. Para seguirles compartiendo partes de mi jardincito. Para seguir compartiendo la floración en mis plantas. Hasta este día. Tengo algo muy hermoso que compartir con ustedes también en este nuevo video, mis amigos. Y aquí se los muestro. Aquí está mis amigos. Quise presentarles esta belleza de flores de azucena. Qué lindas son, ¿verdad mis amigos? Estas han brotado hace como dos días. Y no quise dejar pasar de mostrárselas mis amigos. Porque estamos teniendo días muy ventosos. Mucho viento. Y el viento maltrata las flores. Como son muy frágiles, las maltrata. Y quise compartirlas con ustedes. Ahorita que están frescas, mis amigos. Miren qué hermosas. Qué hermosas estas azucenas blancas. Y les comparto que aquí tienen mucho más botoncitos. Que pronto abrirán sus flores. Son muy hermosas las azucenas. La planta de azucena. Que se reproduce por medio de bulbos. Que se pueden plantar en el mes de octubre. De octubre a enero. Para ya en el mes de marzo, abril y mayo. Tener su hermosa floración. Porque es en ese tiempo que ellas abren sus hermosas flores. Es una planta que florece solo una vez al año. Por eso hay que compartir estas bellezas, mis amigos. Hermosa. Hermosas azucenas blancas. Les comparto que aquí al lado tengo otra azucena. Pero esta es roja, mis amigos. Ya cuando abra su flor. Yo se las voy a compartir. Porque son flores muy hermosas. Muy lindas. Que solo podemos apreciar una vez al año. Bueno, mis amigos. Y aquí les comparto rápidamente. Un poquito más de floración. La luz del sol no permite grabar muy bien. Pero, mis amigos. Espero que algo se aprecie. La floración de este rosal. Que además es perfumado, mis amigos. Muy perfumado este rosal. Si ustedes pudieran apreciar su aroma. Riquísima. Bueno, mis amigos. Es lo que yo quería compartirles. En este video. En esta ocasión. La protagonista de este video. Pues mi azucena blanca. Muy linda. Que yo quise compartir con ustedes. Porque es bellísima, mis amigos. Espero que les haya gustado el video. Que les haya gustado la floración que tengo en mi jardín. Que me dejen su like si les gustó. Su comentario. A las personas lindas que llegan nuevas. Yo les invito para que se suscriban. Y seguir compartiéndoles. Bellezas, mis amigos. Yo me despido en este video. Y espero saludarlos pronto. En el siguiente. Muchas bendiciones para todos. Claro. Mis amigos. Mi gente. Central.